Y nada amigos, muchos me preguntáis, ¿dónde te pillas tus camisetas de fútbol? Pues amigos, 91 de fútbol y ahora tienes la de la Copa América, la de la Eurocopa, etc. Ahí estáis viendo la retro de Japón del Mundial 98, la nueva de Venezuela, la segunda de Adidas. Tenemos por aquí también camisetas como la nueva de Alemania de la Euro, la del Bayern Leverkusen la segunda, todas las camisetas de la Eurocopa. Tenemos por aquí también la de Fiorentina de los años de Batistuta, la mítica de Nintendo, camisetas retros, camisetas para niños, bebés, etc. Así que amigos, camisetas de fútbol, 91 de fútbol.com, tu sienta de camisetas favoritas. Aquí tenemos la página web de camisetas91.com, aquí tenemos las nuevas de la Eurocopa, las nuevas de la Copa América también las tenemos, brutal, la de Alemania, etc. Todas las camisetas de la Euro, de jugadores de equipo retro, incluso de NBA, botines, de todo 91.com, 91 de fútbol.com, tu tienda de camisetas favoritas. Así que no te lo pienses, antes de que empieces en la Euro y la Copa América, adquieres tus camisetas en 91 de fútbol.com, con el código JOSE, tendrá un 8% de descuento. Nos vemos. Hola amigos, bienvenidos al canal de PES4EVER, día de nuestro amigo JOSE, PES4EVER, comentando en la de amigos que tenemos nuestro segundo capítulo del modo carrera. Muchas gracias a todos los que estáis apoyando esta serie, sé que muchos no soy, porque ya os gusta más la saga PES, igual que a mí, pero no tenemos Liga Master, pues tenemos que tirar lo que hay. No chavala, lo que vamos. Vamos, estamos jugando de lo dije en su día, vamos a jugar modo carrera FS25, Liga Master en PES 21 PC y fútbol Liga Mexicana. Eso es lo que vamos a jugar esta temporada de momento. Bueno chavales, estamos en el segundo capítulo, vamos a debutar en la Caraboc Cup, ¿vale? Me estáis preguntando el otro día en qué dificultad juegas, jugamos en clase mundial, ¿vale? Clase mundial. Y nada amigos, tenemos ya algunos fichajes preparados. Hombre, me gustaría fichear al hermano de Billingham, ya que estuvo en Birmingham, pero lo fichearemos cuando estemos supuestamente en la segunda división del fútbol inglés. De momento, tenemos que conformarnos con jugadores jóvenes, jugadores de la academia y jugadores que estamos sondeando por los principales mercados. Son, para mí, el francés, el sudamericano y el inglés. De momento no hemos tenido ningún fichaje, a no ser que tengamos alguna oferta espectacular. De momento, seguiremos con la plantilla actual. Y ya vale, vamos a debutar en la Caraboc Cup. Vamos contra este equipo, si no me equivoco, de divisiones inferiores. O sea, no es un equipo grande, ¿vale? Así que amigos, vamos al lío. Ojo, vamos a hacer cambios en la alineación. Vamos a meter suplentes para tener los jugadores listos para la liga. Y nada, amigos, se viene el debut en la Caraboc Cup del Birmingham, ¿eh? Vamos. Con el CREWE. Este equipo va a ganarle, señores. Vamos. Este equipo va a ganarle, pero vamos, por goleada. Deberíamos. Estamos jugando con los suplentes, ¿eh? Vamos, Anderson. Vamos. Madre mía, que me ha llevado para delante de defensa. Wow, le partió la pierna. Vaya porrazo que le he pegado. Amarilla. Anda. Vamos. William Munson. Anderson. Tranquilo. Bien. Iguata, que te conozco. Vamos. Cuco. Cuco. Bien. Vamos, vale. Vamos, Hapsum. de atrás cambio señores cambio voy a obtener cambio chavales cambio obligado se ha hecho daño en la falta que ha hecho encima que ha hecho la falta de la sacada de amarilla ha pedido el cambio bien vamos 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 para el primer correr uff seguro que está sacando el equipo rivales no nos entra ni uno hoy son los partidos malos estos son los partidos que llega la CPU y que mete el gol vengámonos, tranquilo, no hay prisa bien igual está ahí se va la pelota y ahí se va el peligro lo dejan, como defiende el equipo distante hay que buscar el hueco que buena, que buena lo encontró el hueco encontramos el hueco tanto lleva el agua el cántaro que al final se rompe Mike, el delantero particular bien, bien, bien sacamos al japonés Yokohama porque Hapson está pidiendo el cambio, señores jugadores pidiendo los cambios estamos en la primera parte, hay que resolvarnos cambios bien el islandés bien Samper Leonard Bulmunzom Bielic este equipo es malo a ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya Iwata y Yokohama vamos ufff que nada señor director señor director es tan amable de ponerme por favor la reiteración del gol mira buena Iwata en japonés ahhh le han entregado 60 segundos más al partido Anderson Kutmuzon bueno ahí se va se acaba la primera parte ya vale vamos a hacer algún cambio que nos están pidiendo los centrales Bielic quiere está muerto Bielic segunda parte ya vale vamos a cerrar la victoria porque y no vamos a tener problemas Yokohama el joven Yokohama Leonard Anderson Sapiens bien abrimos tras el medio Iwata bien vamos vamos no señoras y señores termina el ataque no atentos con esto llega la confirmación Thomas Müller ha sido traspasado al Western United vamos Yokohama Yokohama alura que malo tiene que yo pasar atrás dentro del chazo oh no han visto el hueco han visto el hueco portero avisa al equipo el equipo visitante portero ven Yokohama fuera levántate Yokohama bien uy que pase más bueno Anderson Anderson solo solo Yokohama no tiene que haberle pegado por hacerlo bonito por hacerlo bonito vamos necesitamos sobre todo fichajes para tener fondo de banquillo porque tenemos muy poco banquillo más en Inglaterra son tres competiciones aquí nos tenemos que centrar solo en lo que es ascender bien Iwata Yokohama japonés con japonés me dobla me dobla Yokohama Wittman ahí ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad siguen cerralé 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 aquí está Pikesun Iwata partidazo de Iwata como siempre muy bien se nos ha venido arriba el equipo de los rivales buena buena Claver buena para Yokohama el joven japonés vamos 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 que malo que malo momento del equipo local de empezar a festejar ya les queda poco aunque corta sea la distancia del marcador bien 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 se frena uff menos mal los gama que bien la deja pasar que bien acabó el partido señores primera victoria en el debut de la carabocca grande 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 espectacular ahí tenemos entrevista de stranfield no ha mostrado mucha disciplina y ha cometido bastantes faltas no es el tipo de jugador que iría en contra del reglamento si quieres convencerme vale hoy parecía que nadie podía parar a un monzón tienes cuenta de sus regates la verdad que la actuación es imperiosa de un monzón sin duda la verdad que es un gran campeonato lo que llevamos y ahora buchemann ha conseguido el resultado pero buchemann no ha podido frenar demasiado a su rival hay que poner emotiva a nuestro jugador y después ya dentro del vestuario lo hablamos no hay más preguntas gracias bueno chavales debut en la cara vocab tenemos un mensaje de Iguata ojo oferta recibida por el central que nos dice Iguata agradezco que me hayas escuchado y me hayas dejado salir jugar ahora estoy en racha respuesta ten los pies en el suelo no te vengas arriba ojo oferta recibida por el central nos dan un millón si antes no hicimos tres millones puedes rechazar no te vas a ir el mejor central que tenemos vamos a ver lo que pasa de aquí a fichajes ya tenemos completo los de Francia 72 de media tiene valor 4 millones 4 millones vale pero es que es un pedazo de central como la copa de un pino que nos puede ayudar bastante vale tenemos por aquí también este 72 53 no me interesa 68 tampoco me interesa es muy bajo parece que tengo mejores futbolistas esta categoría es muy difícil fichar en tercera división porque lo que hay son fichar jugadores seguidos jóvenes o jugadores ya veteranos o de la misma liga entonces yo creo que vamos a fichar poquito sobre todo sobre todo sobre todo de lo que es la primera temporada a no ser que vea alguna oferta que valga la pena vale no ser que no ser que Gracias.